El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la polaridad del mercado La regla de la polaridad dice que cuando el precio logra romper un nivel de resistencia o de soporte a continuación, después de algún avance del mercado en la nueva dirección que esté presente el precio tenderá a ver el soporte vencido como nueva resistencia o la resistencia vencida como nuevo soporte es decir, los precios tienden a tener la inclinación de rebotar en los niveles de resistencias anteriormente rotas cuando vengan descansando de ese avance que permitió romper a la resistencia o le permitirá descansar sobre resistencias estas se hayan roto previamente es decir, lo que antes era soporte ahora se vuelve resistencia y lo que antes era resistencia ahora se vuelve soporte esto funciona no solamente en niveles fijos, en los niveles horizontales sino que también funciona en lo que son los niveles dinámicos es decir, aquellos que se provocan por una conexión de dos máximos o dos mínimos para formar líneas de coincidencia o líneas de tendencia así que, bueno, pues a estar atento a esos niveles sobre todo cuando el mercado tiene un buen tramo un buen trecho que recorrer y no hay más puntos de referencia cercanos de soportes o resistencias directos lo más común es que los soportes y resistencias fantasmas que es así como les llamamos pues funcionen precisamente debido a esta ley de polaridad así que, bueno, pues ahí tienes tú una herramienta más en tu arsenal como operador gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros